La Universidad de las Artes, UNE Arte, está cumpliendo un año de su instalación en Mérida. Para celebrarlo, iniciaron una serie de talleres y muestras artísticas que dan cuenta de los aprendizajes de sus estudiantes. Estamos en el ciclo de muestras, donde los muchachos desarrollan y despliegan todos los aprendizajes durante el lapso y los muestran a través de presentaciones artísticas. Y además, estamos desarrollando un taller, un encuentro breve con la Cátedra Jersey Grotos, que es una catedra que tiene nuestra universidad desde el año 2011. Se iniciaron, digamos, los primeros encuentros. La catedra se ha fortalecido durante estos años y ha traído diversas experiencias que tienen que ver con la formación teatral en general. Estamos trabajando con bailarines y actores, estudiantes y profesores. Estamos trabajando ahorita, lo que ven aquí atrás, estamos trabajando hoy con el ciclo plástico. El ciclo físico y el ciclo plástico fueron las formas de entrenamiento que estructuró Grotoski con su grupo, el Teatro Laboratorium, hace muchísimos años. En su primera etapa, cuando estaba trabajando con el teatro como representación, durante 10 años estuvo trabajando con esto. Y ese legado, desde la Cátedra, nosotros estamos tratando de compartirlo y también tener nuestro propio punto de vista con respecto a eso para los procesos de formación en arte, en danza y teatro. Privilegiando el intercambio de saberes como método de desarrollo y aprendizaje, la UNEARTE propicia espacios de encuentro con otras instituciones educativas. En la actualidad, bueno, estamos en este encuentro desarrollándolo en conjunto con la Universidad de los Andes, una jornada de tres días. Y es propicio señalar también que el propósito de este encuentro con la Universidad de los Andes es encontrar un espacio de encuentro donde nos miremos unos y otros. A veces en los cotos cerrados de las aulas o de los propios grupos de creación, sin compartir experiencias de esta naturaleza, muchas veces estamos en una cosa que está dando vuelta sobre nosotros mismos, ¿no? Y el compartir nos permite preguntarnos cosas, dudar de lo que estamos haciendo para ponerlo y exponerlo y compartirlo. Y así compartiendo, puedo crecer, puedo cambiar mi punto de vista sobre mi propio trabajo y sobre el del otro. La reflexión en torno al oficio no es simplemente generar teorías, sino también comprender las formas de sistematización y organización de los procesos de creación y de formación en arte.